Saludos, saludos a todos. Saludos a todas las personas que de alguna manera ven este programa, oyen este programa o siguen este programa y darle pues las gracias porque todos los días recibo comentarios de pues los beneficios que ha tenido el oír esta información porque después de toda esta información la hago con mucho esmero para que tú seas el responsable de tu salud. Porque después de todo cuando somos responsables entonces podemos decir yo tengo el autocuidado de mi cuerpo. Así que con mucho esmero hago estos temas para que tengas esa posibilidad de tú decir estoy tomando esta decisión o este rumbo porque tengo el conocimiento sobre mi cuerpo. Por eso van a ver siempre que Jacinta está conmigo. ¿Por qué? Porque me gusta que ustedes vean cómo es el cuerpo y dónde están los distintos órganos. Es muchas veces importante visualizar tu órgano. Como les digo muchas veces a los pacientes que tienen problemas en algún órgano, les digo visualízalo, visualízalo en sanidad, visualízalo en un órgano completamente sano. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Cómo voy a visualizar algo que no conozco? Por eso es que yo siempre tengo ajacinto para que ustedes puedan ver cómo estamos integrados todos esos órganos, cómo se comunican y que cuando te digo el pulmón tú puedas visualizar ese pulmón. Cuando te digo el hígado puedas visualizar ese hígado. Así es que por eso me van a ver siempre con este maniquín que le llamo Jacinto de Cariño. Y hoy pues quiero también estar hablándole de, como siempre estoy hablando, de algún órgano. Y hoy le voy a estar hablando sobre el hígado. Sé que hay mucha información sobre el hígado, pero es sumamente importante que conozcamos las diversas funciones del hígado y cómo éste afecta a nuestro cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué y por qué la importancia? Porque el hígado tiene más de 500 funciones en nuestro cuerpo. Ahora bien, te voy a estar hablando de eso y de otras cositas más, pero déjame presentarme, pues se me olvida muchas veces y continúo hablando. Te habla la doctora Damaris Reyes, especialista en salud integrativa y naturópata licenciada. Y hoy pues voy a estar hablándole del hígado inflamado. Sé que has oído el hígado graso, la cirrosis, cáncer de hígado, son diversas condiciones de salud que atañen a nuestro hígado. Pero aquí te voy a hablar de un hígado inflamado que es el primer paso de muchas otras condiciones que afectan al hígado. Y cuando hablamos del hígado, este órgano tiene una vital importancia porque es el segundo órgano más grande del cuerpo. ¿Saben el primero? La piel. Y el segundo, el hígado. Y es nuestro motor, nuestra fábrica, nuestro órgano encargado de la desintoxicación. Así es que imagínate el trabajo de este gran órgano. Y lo mejor que tiene el órgano, que se puede regenerar. Este órgano se puede regenerar como muchos otros animales, ¿verdad? Que tienen la capacidad de regenerar. Regenerar, pues el hígado tiene esa parte muy peculiar que se puede regenerar. Y si lo cuidamos, pues vamos a tener un cuerpo mucho más sano porque de él dependen más de 500 funciones en nuestro cuerpo. Y produce distintas enzimas sumamente importantes para toda la cascada biológica que se necesita en nuestro cuerpo y en otros órganos. Así es que por eso la importancia de que tengas esta información. El hígado es, el hígado inflamado es un trastorno bien frecuente y muchas veces no duele. Y ahí es donde tenemos el problema porque la persona atiende el cuerpo cuando tiene dolor. Porque no tenemos esta cultura de atender el cuerpo por prevención. No nos enseñan a que tenemos que tener ese cuidado de prevenir condiciones, sino que vamos a, como digo yo siempre, matando fuego. Vamos a cuando tenemos la condición que tengo que hacer. Ayer precisamente estaba viendo un paciente y me dice, pero es que yo no entiendo cómo es que ahora me hice mis laboratorios en marzo y estaba todo bien. Y ahora voy al médico y me dice que estoy grave, que tengo que tomar muy, muy seriamente mi salud porque todas mis analíticas salieron descontroladas. Eso es lo que yo llamo andar apagando fuego porque tú no tienes que llegar de marzo a junio a tener un descontrol tan acelerado si tú tienes prevención. Y cómo es la prevención, cuidándonos realmente, haciendo lo que tenemos que hacer y no esperando que nuestras analíticas estén mal para empezar a tener estilos de vida saludables, para tener esos pequeños cambios de estilos de vida. Por eso siempre yo estoy diciendo que en Big Healthy somos especialistas en estilos de vida saludables, llevándote de pequeños cambios, de pequeños hábitos que vas a incorporar por conciencia a tu cuerpo para poder tener ese estilo de vida que tú mereces y esa calidad de vida. Porque recuerda siempre, no es vivir más años, es vivir los años que te toquen con calidad de vida, con estilos de vida saludables. Así pues que la importancia de este órgano es vital para tener esa calidad de vida que tanto tú y yo y todos merecemos. El hígado cuando está inflamado, muchas veces en la medicina se va a conocer como hepatomegalia. ¿Por qué le doy estos términos? Pues para que cuando ustedes vayan al médico y oigan estos términos, pues digan, ay ya yo oí ese término, déjame ver de qué se trata. Y es un órgano realmente sumamente importante cuando está inflamado por todas las otras condiciones que puede ir afectando, porque te dije que trabaja más de 500 funciones y también es el que desintoxica. Así es que vamos a ver cuáles son partes de esas funciones que tiene nuestro hígado. Ahí puedes ver que el hígado es el encargado de la producción y secreción de bilis junto a la vesícula. Desintoxica la sangre. Es el encargado de metabolizar los carbohidratos. Metaboliza los lípidos y hace síntesis en las proteínas. Tiene que ver con la coagulación y tiene que ver, un detalle muy importante que muchas personas desconocen, es la importancia que tiene el hígado con la tiroides y la obesidad. Si tenemos un hígado completamente congestionado, un hígado inflamado, vamos a tener problemas de tiroides porque la conversión de la T4 a T3, que es la T3 la que nos da la energía en el cuerpo, se ve afectada cuando tenemos un hígado inflamado. No estoy llegando todavía al hígado graso, estoy llegando al hígado inflamado. Cuando tenemos problemas en el hígado, también vamos a tener problemas de glucosa. Y si tenemos problemas de glucosa, vamos a tener problemas también con los carbohidratos que nos están desmetabolizando bien y nos están creando más problemas con las azúcares y también con los lípidos. Así que, ¿has oído los lípidos que son pues las grasas en nuestro cuerpo? Esas son funciones del hígado, igual que la problemática que tienen de producción de urea y ácido úrico. Así es que esa es parte de las funciones que tiene este órgano llamado hígado. Esto sin contar la función que tiene la vesícula en todo esto. Y hoy día, pues, sacar la vesícula o hacer una cirugía de vesícula es algo como que se da como que tan común y la gente no entiende la importancia de la vesícula en todo este proceso. Y cuando hay piedras en la vesícula, rapidito vamos a estirpar la vesícula. Ahora bien, una vez estirpas la vesícula, sabes que vas a tener un sinnúmero de problemas digestivos porque parte de la función también de este órgano es la absorción de la vitamina A, de la vitamina D, de la vitamina E. Y ahí, ¿qué pasa? Son vitaminas que dependen de las grasas. Entonces, no vas a poder tener buena absorción. Cuando tenemos problemas de hígado inflamado, ya esas vitaminas empiezan a no poder tener la absorción adecuada. ¿Y qué pasa? Que entonces, tenemos personas que están tomando muchas vitaminas, vitamina D, están tomando la vitamina E, están tomando la vitamina A y sus deficiencias siguen en aumento. ¿Por qué? Porque el cuerpo no tiene la capacidad de absorberlas y convertirlas en lo que tienen que convertirlas para que sean de salud y bienestar a tu organismo. Vas entendiendo por qué la importancia del hígado y cómo lo maltratamos. Porque lo maltratamos muchas veces sin saber que lo estamos maltratando. Entonces, vas al médico, te hacen las analíticas y tienes tu vitamina D bajita. Y dices, ¿qué me está pasando? Pero no te dicen, vamos a comenzar a desintoxicar el hígado. Y saben que en Vigelty somos especialistas en un sistema llamado DON. Desintoxicar tu cuerpo es el primer paso para tú tener un estilo de vida saludable. Desintoxicar tu cuerpo, oxigenar tu cuerpo, nutrir tu cuerpo y mantener el equilibrio emocional. Es el método creado en Vigelty para que tú tengas esa calidad de vida. Así es que cuando le explico a las personas, hay que desintoxicar tu cuerpo, ya vas viendo por qué. Porque si desintoxicando tu hígado, vas a tener mejor capacidad de absorción de nutrientes. Vas a poder tener mejor funcionamiento de tu tiroides y de tus azúcares y de tus grasas. Entonces, ¿valdrá la pena? Claro que sí. Claro que sí, porque los otros son efectos secundarios de un hígado inflamado. Ahora bien, fíjate que el hígado, como te dije, es el órgano que se encarga de desintoxicar el cuerpo. Una de sus funciones. Así es que filtra las toxinas de la sangre. Y esa función es bien importante. ¿Cómo es que él filtra esas toxinas? Porque muchas veces, cuando tenemos congestión, cuando tenemos estreñimiento, las toxinas que no pudieron salir por el intestino, van nuevamente a la sangre y vuelven al hígado. O sea, que pasaron dos veces por el proceso del hígado para que la sangre estuviese bien. Y es cuando el hígado dice, yo no puedo más, tengo que producir grasa para tapar las toxinas. Y esa grasa que sigue produciendo en cantidades extraordinarias, es lo que se va convirtiendo eventualmente en hígado graso, en colesterol alto, en triglicéridos altos, en azúcar alta. Y la gente dice, ¿qué me está pasando? ¿Qué te está pasando? Un hígado totalmente tóxico. Así es que, primero que todo, desintoxicar el hígado. Ahora bien, vamos a una pausa y regresamos en breve aquí en Be Healthy con esta información del hígado inflamado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!